¿Qué pasa? Hey Benson, ¿tienes algún libro de... ¡Tu mamá! Me cago en toda tu puta madre, eres española ¡Pedazo de tu tío! ¡Y el puto helado de mierda! ¡Gryot! ¡Que no ha colocado! ¡Que va, tío! ¡Mierda! ¡Gryot! ¡Ay, Mordecai! ¡Somos los mejores haciendo bromas por teléfono! ¿Verdad? Bueno, los segundos ¿Qué? ¿Pero no has visto las reacciones de la gente? ¡Somos la caña! Puede ser, pero para ser los primeros nos falta una cosilla ¿A quién llamas? Al máster de las bromas ¡Qué fuerte! Y cuando no estoy aquí me están llamando por teléfono para 8 propuestas Estoy contestando 20 correos y estoy haciendo movidas, tío Que yo trabajo... ¡Alex, agárrame de la puta polla! Que te felicite tu puta madre Eh, no, no te felicito, vale, Alex ¡Me cago en Dios! ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? ¡Fuera de mi puta vista!